Dame una mano Una mujer que me haga compañía Que no me falte nunca un buen amigo Que no me falte abrigo si hace frío Le pido pocas cosas a la vida Las que pueda vivir conmigo Cuando partas en mi destino Dame la otra Yo quiero que me beses en la boca Dame una guitarra, dame una copa No creo que pretenda muchas cosas No quiero ser político ni rico No sueño con poderes ni laureles Yo sé que solamente se me objetan Mis tontas vanidades de poeta Le pido pocas cosas a la vida Las que no compré el dinero Son las cosas que yo quiero Dame la otra Yo quiero que me beses en la boca Y una guitarra, dame una copa No creo que pretenda muchas cosas Así es Jamás soy el que empieza en una ría Y a veces hasta doy la otra mejilla Así es mi libertad la que se juega No soy de los que pierden sin pelear Le pido pocas cosas a la vida Si al final de la jornada Muchas cosas no son nada Dame la mano, dame la otra Yo quiero que me beses en la boca Y una guitarra, dame una copa No creo que pretenda muchas cosas Dame la mano, dame la otra Yo quiero que me beses en la boca Y una guitarra, dame una copa No creo que pretenda muchas cosas Yo quiero que me beses en la boca Y una guitarra, dame una copa No creo que pretenda muchas cosas Dame la mano, dame la otra Yo quiero que me beses en la boca Y una guitarra, dame una copa No creo que pretenda muchas cosas